Then you know how I feel Me siento bien hermano Then you know how I feel Check it out How I feel Me siento bien, estoy tranquilo de la vida agradecido Haciendo lo que me gusta, vivo comprometido No es como un trabajo o alguna obligación Disfruto cada momento de mi sana obsesión Por eso bombos, cajas, charleston y baffles Punchline, frases, cuadernos y cables Ensayos, toques, viajes y emoción Es todo lo que pienso cuando agarro el micrófono Yo no abandono, yo voy pa'lante y los corono No busco trono, pero si apoyar mi codo Vengo del lodo, pero igual oliendo a polo Rapio sin coro, como pueda le encuentro el modo Ando solo acostumbrado, pero bien acompañado Con el manu que tira magia sentado a mi lado Lo mío es claro, aunque soy el oscuro Negro uruguayo candombero desatonudo Tau a ti, unh, unh Tau a ti, unh, unh Tau a ti, 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 unh